Activamos la máquina de recuerdos y damos la bienvenida a la nostalgia. Esto es El Bache en IQ. No va llegando porque quería hacer una transmisión en el avión, en el programa El Tráfico, no va llegando con carbonato y me la mete entre la avioneta, viera, mordió al piloto. Oiga, la avioneta es la que iba dirigiendo porque estaba muy oscuro y la perra mía, el carbonato con el rabo, era el radar que llevaba, ¿verdad? Sí. Levantaba el rabo y le dijo, eleve la avioneta. Eleve. Y, sí, hacía un rabo. Era el GPS. Sí, claro. Cuando lo bajaba. No, pero se tiró abajo. Le agarró una sembrilla y una señora se tiró con un paracaídas. Yo pensé que se me había muerto el perro. A los cuatro meses no llegó en Yesao y con un cuero y tipo escuinte y debajo del sobaco el perro. Él lo vio al fatiado de arriba. Ay, qué gracia. Él lo vio al fatiado. Qué bonito. Ves, te apareces para pescar siempre. No digas aquello, la orinada más larga. No, no, no. Voy a respetar porque hay muchos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando. Se echó la misma. Pero, 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 o sea, si anduvieron tanto tiempo. Pero volando juntos tiene que haber más anécdotas con Emeterio. No, hubo muchas, pero esa, esa fue la más. Pero, pero, ¿se podrá? ¿Se podrá? ¿Qué hizo la mala? ¿Por qué? ¿Cuánto la fue mejor? ¿Qué fue? Yo, yo, yo lo cuento. Nadie. Dígalo, dígalo. Ah, que me llamó un montón. Me encajó en una avioneta. Ajá. Era tráfico en el aire. ¿Cómo era? Tráfico en el aire. Tráfico en el aire. Y ahí yo, acostumbrado a andar condenada a yegua. Qué diferente. Yo siempre ando caballo en una yegua. Sí. Y me encaja en eso. Y usted anda en eso. Mira, yo sentí que los oídos se me ensaban. Se dicen que se la revientan. Sí, que me iba a jugar. Que se la suben todo hasta aquí. y me agarraron esas ganas de orinar de hacer pipí donde queda el escuzado en esta violeta ya que no hay escuzado y ahí tuve que mirar abrí una ventana y para afuera en serio empezamos a orinar más o menos allá en el paso de quepos en las montañas detrás de Puriscal y Villacolomba ahí empezó el lago Nicaragua se veía todo ahí terminé yo creo en el lago Nicaragua es la mía más larga de la historia no disfruté nada del avión me imagino que cambiase gracias a Dios que le quedó algo